Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, quinta entrega del cuento del Agustaro Molendi. Bueno, estábamos en medio de una acción escalofriante directamente, y como siempre nosotros terminamos ahí en las 3X de corregir el estilo. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y besos expuestos, salieron del tórax de la criatura. Con ello se impulso a la caza del tío, pero la derribó un culatazo, y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. En lo alto de aquella aberración indeterminada se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. ¿Sabes que parece que acá necesitamos un L? Ahí está. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y besos expuestos, salieron del tórax de la criatura. Con ellos se impulsó a la caza del tío, pero él la derribó un culatazo, y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. Ahí está. No es esa porquería de tío, ¿no? A ver cómo anda. Dice, mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y besos expuestos, salieron del tórax de la criatura. Con ellos se impulsó a la caza del tío, pero él la derribó un culatazo, y en el suelo esa porquería se derritió, perdiendo toda consistencia. ¿Es necesario? Sí, señor. Claro, ¿por qué? Porque acá tenés un gerundio durativo, y acá la acción se había terminado, ¿no? Aquella porquería se derritió, punto. En todo caso, acababa de perder toda consistencia. Sí, me parece mejor eso. Mirá ahora. Dice, con ellos se impulsó a la caza del tío, pero él la derribó un culatazo, y en el suelo esa porquería empezó a derretirse, perdiendo toda consistencia. A veces simultáneo. Pero empezó a derretirse, perdiendo toda consistencia, la idea, que lo hace progresivamente. Mirá, cae y se suelde. Ah, esa es la idea. Ah, a ver, entonces vamos a volver como estaba. Claro. Lo de porquería viene bien. Sí, lo de porquería viene bien. Ponerlo así, entonces. El tercero va. Al instante. En lo alto, aquella aberración indeterminada, Cuma, que, decílo vos, había perdido toda consistencia, Cuma. Ahí está. Y ya más que al instante, porque al instante leía que cuando da curate a sus suelos. La idea sería que cuando toca el suelo. Sí, y en el suelo esa porquería se derritó al instante. Pues también podés... Y esa porquería... Se derritó al contacto del suelo. Se derritó al instante. Menos palabras también. Sí. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa causa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdigones. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toras de la criatura. Con ellos se impulsó a la casa del tío, pero él la derribó de un culatazo. Y esa porquería se derritió, no bien cayó al suelo. No hay ninguna rima con nada, expuestos, está un poco leído. En lo alto de aquella aberración indeterminada, que había perdido toda consistencia, se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. En lo alto de aquella aberración indeterminada, que había perdido toda consistencia, se abrió una boca enorme, rodeada de protuberancias palpitantes. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se deserraban, bocas con lenguas inquietas. Perfecto. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se deserraban, bocas con lenguas inquietas. Ahora con esta rima acá, bestia. Tengo, no obstante, aunque no haya rima, tengo un verbo repiola, a ver qué te parece. Adjetivo, mejor dicho, con lenguas vibrativas. No, lo tenemos abajo. Lo tenemos más allá. Ah, bueno. Pero abajo o arriba? No, abajo. Después lo corregimos. Bien, vale. Dice, decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se abrieron y cerraban, bocas con lenguas vibrátiles. Avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que surgieron cuatro de esos brazos. A ver, este verbo sí lo usamos recién. Y por el buscador sí. ¿Dónde está? No, estaba, pero me da bronca tener que poner el buscador sí, yo sé que lo encontré acá. Lo de los brazos, ¿te acordás? Sur. Ahí está. Cuatro de esos brazos. No, no, porque está muy bien. Estábamos ahí. Hasta que surgieron cuatro de esos brazos. Y los brazos, ¿cómo decían? Ah, salieron del texto de todas las de la criatura. Perfecto. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se abrieron y cerraban, bocas con lenguas vibrátiles. Avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que surgieron cuatro de esos brazos. Ponele, le surgieron, por decir, del cuerpo. Le surgieron cuatro de esos brazos. Puedes decir así. Hasta que le surgieron cuatro nuevos brazos. Mostré un par de ojos que giraron el rático sobre su eje antes de vocalizar. Tengo una vez, por eso, un nuevo. ¿El qué? Si ponemos cuatro nuevos brazos, ¿no indicaría que los anteriores dos siguen estando? Hasta que le surgieron cuatro nuevos brazos. Y puede ser que el lector lo vea así, por las dudas. Hasta le surgieron cuatro de esos brazos, ¿no? Avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que le surgieron cuatro de esos brazos. Mostró un par de ojos que giraron el rático sobre su eje antes de focalizar. Me debe haber notado con ellos, porque cambió abruptamente de presa. Traté de alcanzar al tío, pero estaba lejos. Y la cosa era muy veloz. Oí al tío cargando la escopeta. Algo me jaló, una mano. Sentí los agudos dedos cerrándose sobre mi hombro. Sentí los agudos dedos cerrándose sobre mi hombro. Esa crack. Me solté con esfuerzo y como un gran idiota, giré. Era una serpiente con brazos larguísimos escapando de sus fauces. Eso fue lo más repulsivo que había en mi vida. Era una serpiente con brazos larguísimos escapando de sus fauces. Lo más repulsivo que había en mi vida. La cosa cambió. Tomó la forma de un insecto inmenso y deforme. La mayor semejanza que la encontré fue con un cien pies. Aunque su desproporcionada apariencia estaba muy lejos de parecerse. Escuchaba cientos de patas. Oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas. La vez que emitía un bramido gutural. Las piernas me ardían. El hombro me da apuntadas con cada movimiento. Sufrí un malestar general en todo el cuerpo. Y un malestar general es una fiebre, viste. Una carajada así. Si vos decís me dolía cada músculo. Las piernas me ardían. El hombro me da apuntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Las piernas me ardían. El hombro me da apuntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Quise detenerme, pero no dejaría que la criatura me atrapase. Y menos... Bueno. Ya está. O sea, le dolié todo esto, pero no dejaría que la criatura me atrapase. Ni en pedo no me quiero detener, justamente. Me hubiera gustado poder detenerme si no estuviera, viste. La bestia emitió un bramido gutural. Las piernas me ardían. El hombro me da apuntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Pero no dejaría que la criatura me atrapase. Y menos faltando tan poco para llegar a la cabaña. A ver si este verbo lo tenemos. El hombro al can. Nos ponemos ahí adelante. Buscamos al can. Traté de alcanzar al tío. Una vez ya está. Alcanzar la cabaña. Sí, esto es de cerdo. Claro. Vemos, el tema es poner... Cada verbo es sacarle fuerza. Porque acá vos llegaste recién antes. O sea, y no estaba rajando de nadie. Que yo sepa. Que yo sepa. Entiendo, sí. Entiendo el punto. Entonces, alcanzar, lo que vamos a hacer es herramienta sinónimo. Merecer sacar a que ya no se resolven. Ninguna. Ninguna de las que sirven. Ninguna. Ninguna de las que están acá. Las piernas me ardían. El corazón... A ver este, espera. Reescalar. Empapá, arribar. Llegar, anclar, penetrar, entrar. Arribar. ¿Cómo podemos huir hasta la cabaña y decidir que esté tocando de algo? ¿Qué te parece? Para huir hasta la cabaña. Es que está huyendo el equipo ya. Para... Tampoco... Para... Ah, ya lo tengo. Mirá. Salvarme. Dos puntos. A... A diez pasos. Tenía la cabaña. ¿Eh? Diez pasos. Pues, pues, porque lo que va a pasar es que es la medida y que es alargada. ¿Un poco más largo? Sí. O sea, diez metros, algo así. Quizás cinco. Veinte metros. Veintemente. El paso lo había puesto con zeta. Ya estoy para jubilarme. Pero no, te voy a demostrar que no. Pero no es que la criatura me atrapás y menos faltando tampoco para salvarme. A veinte metros. A veinte metros. Apenas... Apenas veinte metros tenía la cabaña. Oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas. La bestia emitía un bramido gutural. Las piernas me ardían. El hombro me daba puntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Pero no dejaría que la criatura me atrapase y menos faltando tampoco para salvarme. Apenas veinte metros tenía la cabaña. Salvarme y atrapase. A ver si funciona atrapara. Que no aparezca la palabra pala. La mayor semejanza que le encontré fue con un cien pies, aunque su desproporcionada apariencia estaba muy lejos de parecérsele. Oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas. La bestia emitió un bramido gutural. Las piernas me ardían. El hombro me daba puntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Pero no dejaría que la criatura me atrapara. Y menos faltando tan poco para salvarme. A apenas veinte metros tenía la cabaña. Oí como la cosa rotaba el suelo. No me detuve a verla. Me bastó con la suposición. De que había tropezado, vuelvo por el estilo. Esto de rozar el suelo es medio raro. Porque acá dice, oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximo. La idea es que se cayó. O que él piensa que se cayó. Entonces, hoy como la cosa rodaba por el suelo. No me detuve a verla. Me bastó con la suposición. Hoy como la cosa rodaba por el suelo. No me detuve a verla. Me bastó con la suposición de que se había enganchado con... ¿Alguna raíz? Hijo, ¿a dónde vas? Era la voz de mi madre. Casi caí en su trampa, pero en un destello de razón deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y controlé el impulso de girar. De darme vuelta, porque giré lo tenés arriba. Casi caí en su trampa, pero en un destello de razón deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y controlé el impulso de darme vuelta. Bueno, acá tenemos casi el pero, a ver qué se puede hacer. A punto de caer en la trampa... A punto de caer en la trampa... Dijo, ¿a dónde va a ser algo de mi madre? A punto de caer en la trampa en un destello de razón deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y controlé el impulso de darme vuelta. Me resultaba increíble que también pudiese imitar voces a que el ser de nacible forma. Acércate, hijo. Acércate, hijo. Ahora hablaba mi padre. Sentí entonces el terror más absoluto. ¿Cómo esa cosa conocía las voces de mis padres? ¿Acaso me había estado acechando mucho tiempo antes de lo que yo sospechaba? Sí, acá hay un tema también, es acechando. Acechando. A ver, herramientas, sinónimos. Acechar, ¿ves? Espiando, desatendiendo. Mirá esto, te voy a mostrar una curiosidad de nuestra lengua. Mirá. Acechanza. Acecho, espionaje, persecución, cautelosa. Y acechanza con S. Ahí lo tenés con C. Y esta tendría que ser como una especie de burla. Mirá. Engaño o artificio para hacer daño a alguien. ¿Ves? De acechar con S. Es otra palabra, ¿eh? Nada que ver. Entonces tenemos acechanza y acechanza con S. Es la oración a San Miguel Arcángel, muy poderosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. ¿Qué me contás? O sea que el demonio acecha con C y acecha con S. Ahí está. Si es que existe ese deber, ¿no? Porque acechanza es un sustantivo. Con S. A ver. Sí, señor. Mire usted. Poner o armar acechanzas. Ahí está. Así que el labio acecha con C y acecha con S. Perfecto. Curiosidad de nuestra bella lengua, ¿no es cierto? Sí. Acercate, hijo. Ahora hablaba mi padre. Sentí entonces el terror más absoluto. ¿Cómo esa cosa conocía las voces de mis padres? ¿Acaso me había estado acechando mucho tiempo antes de lo que yo sospechaba? ¿Acaso me había estado acechando más tiempo del que yo sospechaba? Del que yo sospechaba. Ahí está. Quedaba la cabaña muy cerca de alcanzarla. ¿A quién? ¿A la bestia o la cabaña? La cabaña. Ah, esto ya lo dijiste. Vamos, chicos. Viste el tío avanzando por delante de mí en el sendero que daba la cabaña. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas, pisadas como las de un cuadrúpedo y un cuadrúpedo veloz. Oí sus pisadas, pisadas como las de un cuadrúpedo y un cuadrúpedo veloz. Acá tenés esta repetición. Oí sus pisadas como las de un cuadrúpedo y un cuadrúpedo veloz. Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas. Dejé de oírlas. Intuí que la criatura que había saltado en mi búsqueda me tiré al suelo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Dice, dejé de oírlas porque está en el aire la criatura. Claro. Está momentáneo eso. Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas. Y... Y él evita al tío, ¿no? Claro, porque él se había plantado que el tío estaba cargando la escopeta. capaz que en vez de dejar de ver las pisadas se escuche como salta, que es más... Eso está mucho mejor, ahí está. Y puede darse vuelta y ver que salta, ¿sí? Pero sentía la cercanía en sus patas y sin poder evitarlo. Me volví. en el momento en el momento en que la bestia la bestia seaba lanzaba, se me abalanzaba. Esto vas a sacarlo. Ese tipo de dictativo... oí otro lito, esta vez por la linta de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrupe, un cuadrupe veloz. Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas y sin poder evitarlo morir. perdón. Sin verlo. Sentía la cercanía de sus patas y sin... ¡Qué feo esto! Y no pude evitar volverme y le pones eso. A ver, lo intentamos por ahí. Vamos, chicos, grito el tío avanzando por delante de mí en el sendero que daba la cabaña. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrupe y un cuadrupe veloz. Sin verlo, sentía la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme. La bestia... Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrupe y un cuadrupe veloz. Sin verlo, sentía la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme justo en el instante en que la bestia se me abalanzaba. Ahora, cuando comemos esto creo que tenemos un problema escenográfico. Por ejemplo, el pibe se tira, supongamos, el pibe está acá, el pibe está acá y acá salta la bestia. Si el pibe se tira, le da espacio al tío a disparar. Pero si la bestia está por atrás del pibe saltándose a él y el chico está acá, ¿cómo le va a dar el tío? No, el lector lo arma todo en su cabeza. Acuérdate que el tío está un poco más adelante que él. Claro. No, no hay problema. ¿No interfiere el pibe con la bestia? No, no, para nada. Es muy ancho todo. Aparte, no están en fila india. Yo los vi bastante cerca, pero no tan pegados. Entendido. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa, oí sus pisadas como las de un cuadrupe, de un cuadrupe overoso. Sin verlo, sentía, ah, sin verla, a la bestia, sentía la cercanía de sus patas. Porque está hablando de un cuadrupe overoso. Sí, no, no, pero ojo que es como la de un cuadrupe, pero el sujeto femenino. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa, es siempre femenino. Oí sus pisadas como la de un cuadrupe y un cuadrupe overoso. Sin verla, o sea, si vos decís, Lucy fumaba como un sargento de caballería. Sin verlo, al sargento de caballería, en todo caso. Pero si vos ya hablabas de Lucy, es ella. Sí, Oí sus pisadas como la de un cuadrupe y un cuadrupe overoso. Sin verla, sentía la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme justo en el instante en que la bestia se me abalanzaba. No, y también la bestia. Sí. La criatura, ¿verdad? Nada, usted primero elimine, Morendi. Ahí está. Lo que me preocupa es la rima esta entre patas y abalanzaba. Claro. Vamos a ver si se la banca. Claro. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrupe y un cuadrupe veloz. Sin verla, sentía la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme justo en el instante en que se abalanzaba hacia mí. Lo que se asemejaba a un puma cayó en el sendero por el disparo. Me puse a la par del tío unos pasos de la cabaña. Esa bestia ya se había levantado de nuevo y resplenado. Alguien tiene que distraerla. El tío me detuvo con el brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. Alguien tiene que distraerla. El tío me detuvo de un brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. No, no te voy a dejar solo. Ya. Al parecer, él ya no iba a cambiar de opinión. En vez de pararlo con el brazo, lo agarró. Lo agarró, exactamente. Alguien tiene que distraerla. El tío me detuvo de un brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. No, no te voy a dejar solo. Ya. Al parecer, él no iba a cambiar de opinión. Antes de cerrar la puerta había otro disparo. Y después, el sonido de los colmillos al chocar entre sí. Un grito y un nuevo disparo. Así estaba la versión al final, pero no me convencía. Porque le faltaban las comas. Claro. Que las comas indican la elipsis del verbo oír. Antes de cerrar la puerta oí otro disparo y después, el sonido de los colmillos al chocar entre sí. Un grito y un nuevo disparo. El último. Un momento de silencio. ¡Abrime! ¡Abrime! Se metió enseguida. Cargando a dos manos la escopeta humeante. ¿Lo pudiste detener? Comprólo vos mismo. Me indicó la ventana. Orgulloso. Noté un montón de pulpa carmesí. Tenía el tamaño de un hombre. Este laburo lo vas a hacer vos. ¿Dónde lo notó? No me lo digas. Reescribílo vos. Comprólo vos mismo. Me indicó la ventana. Están orgulloso. Noté un montón de pulpa carmesí. Tenía el tamaño de un hombre. Zafamos por un pelo. No sé quién lo dijo. ¿Estás seguro? murmuró mi tío con una voz que se tornó grave y seseante. ¿Estás seguro? Poné esto medio ridículo. Acá se lo seseo. En todo caso, este es bueno. Seseante. Se tornó grave y seseante. ¿No? Como... ¿Estás seguro? murmuró mi tío. Con una voz que se tornó grave y seseante. Al rotar... Bueno, esto es... Al volverme vi los ojos de reptil y la lengua de esa cosa... Hacemos un... Lo cambiamos. Exactamente. Un enroque. Al volverme vi los ojos de reptil y la inquieta lengua de esa cosa. A ver si inquieta... Inquietar... Inquieto... A ver... ¿Qué dice? Impaciente, intranquilo, preocupado, siendo tenso, levantado, volvido, excitado, efusivo, excitada lengua de esa cosa. Y si inquieta está muy bien que se mueve para todos lados. Claro. ¿Estás seguro? murmuró mi tío con una voz que se tornó grave y seseante. ¿Estás seguro? murmuró mi tío con una voz grave y seseante. Pero ahí le saca la idea de la metamorfosis. Ah. Está seguro murmuró mi tío con una voz que se tornó grave y seseante. Si te parece que ese carro lo sacamos, pero... No, no, para nada. Pero sí se puede mejorar acá. Bien. Con una voz que bajo su nuevo aspecto... Pero cómo sabe el tío que cambia el aspecto. ¿El aspecto cambió? Ah, todavía no. Todavía no lo sabe. Ah. Entonces, con una voz que se tornó grave y seseante. ¿Cuándo se tornó esto? ¿Estás seguro murmuró mi tío con una voz grave y seseante que yo jamás le había oído? Noté un montón de pulpa carmesita y al tamaño de un hombre. Zafamos por un pelo. ¿Estás seguro murmuró mi tío con una voz grave y seseante que yo jamás le había oído? Lo de la pulpa es que le cambié porque puedo poner que estaba a paso de la cabaña. Una cosa así. Pero dónde? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿Y no? ¿Afuera se están poniendo bueno ustedes? Está seguro murmuró mi tío con una voz grave y seseante que yo no le había oído jamás. Eso para evitar la rima entre oído y tío. Sacás de la posición de descanso la palabra oído y listo. Ahí está coronalo vos el cuento que faltaría eso nomás y listo. ¿Y quién habla acá? Parece que hablaba también el montón de pulpa carmesí. Un momento de silencio abrime abrime se metió enseguida cargando dos manos la escopeta humedante lo pudiste detener comprobado mismo me indicó la ventana nerviosa noté un montón de pulpa carmesí tenía el tamaño de un hombre cómo estaba en el piso lo que vos ves zafamos por un pelo ¿estás seguro? moró mi tío con un abuelo que yo no lo he oído jamás al volverme le vi los ojos de reptil y le inquieta lengua al volverme le vi los ojos de reptil y le inquieta lengua que se aproximó a mí bien bueno venía acá a ver qué puedes hacer fíjate la corio es lo último que falta y el cuento ya lo tenés cerrado perfecto igual creo que será veloz la corrección igual creo que la corrección va a ser rápida a ver antes de la oportunidad claro si se decidían apoyarse ahí jah no sé qué dispara y después me voy a sacar entre sí me voy a tener un nuevo disparo el último momento de silencio abrime abrime se metió enseguida para dar más un momento lo pude este me recompró algo con ventana orgulloso un montón de pulvo acá a ver dónde estaban espacialmente estos tíos acá en un sendero te voy a poner en un sendero Gracias. 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 iba a mí... Guay, vamos a verla con en... Abri, abri, me metió en seguida, cargando a dos manos la escopeta humeante lo pudiste detener comprobado Vos Mismo me indicó la ventana, orgulloso, noté un montón de pulpa carmesía abrime, abrime, se metió enseguida cargando a dos manos la escopeta humeante lo pudiste detener comprobarlo vos mismo me indicó la ventana orgulloso, noté un montón de pulpa carmesía a pocos metros de la cabaña, a la mitad del sendero tenía el tamaño de un hombre, pero no su morfología zafamos por un pelo dije estás seguro murmuró mi tío con una voz grave y siseante que yo no le había oído jamás al volverme le vi los ojos de reptil y la inquieta lengua que se aproximaba a mí abrime, se metió cargando a escopeta humeante lo pudiste detener comprobarlo vos mismo, le indica la ventana y empieza a acertar tu pulpa conmigo a pocos metros de la cabaña 10 metros de poner pasos así es más cerca un momento de silencio abrime, abrime se metió enseguida cargando a mano a escopeta humeante lo pudiste detener poné el vocativo a ver lo pudiste detener tío comprobarlo vos por la rima contigo un momento de silencio un grito y no disparo el último si sacamos el vos mismo podemos poner comprobarlo 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 vos no está bien como el tipo lo desafía es un pleonazno vos mismo también antes de cerrar la puerta dio otro disparo y después el sonido de los colmillos al chocar entre sí antes de cerrar la puerta dio otro disparo y después el sonido de los colmillos al chocar entre sí uy tengo una viste cuando en un programa nuestro pusimos sonido ruido que son primos hermanos y que siempre están incluidos en el objeto que los produce el chocar entre sí está incluyendo eso y después antes de cerrar la puerta oí otro disparo y después el entrechocar los colmillos lo único que hay que revisar arriba es si colmillos si era alguna arriba con algo esa bestia ya se había levantado de nuevo irrefrenable alguien tiene que distraer el tío me detuvo de un brazo entra ya yo te sigo pronto no, no te voy a dejar solo ya al parecer el no iba a cambiar de opinión antes de cerrar la puerta dio otro disparo y después el entrechocar de los colmillos uno entrechocar de los colmillos porque uno sabe de qué colmillos son antes de cerrar la puerta había otro disparo y después un entrechocar de colmillos un grito y un nuevo disparo el último abrime, abrime se metió enseguida que un entrechocar sería como un solo mordisco por decirlo así la idea es que atacó varias veces sí, un entrechocar no, entrechocar es que cuando algo entrechoca es un ruido durativo entiendo la idea claro, pero digo, no será como uno solo eso no se entiende como un solo mordisco no, no un entrechocar es cuando decís entonces se vino oí una estampida que se venía y bueno ahí lo ves son varios ruidos digamos antes de cerrar la puerta dio otro disparo y después un entrechocar de colmillos un grito y un nuevo disparo el último abrime, abrime se metió enseguida cargando dos manos la escopeta humeante ¿lo pudiste detener tío? comprobar vos me indicó la ventana orgulloso noté un montón de pulpa carmesí afuera marcarlo, ves afuera a pocos pasos de la cabaña en la mitad del sendero noté un montón de pulpa carmesí afuera a pocos pasos de la cabaña en la mitad del sendero tenía el tamaño de un hombre pero no su morfología ¿qué era? ¿como una montaña de pulpa? claro era un pedazo de carne así lo menos tenía el destrozado tenía el tamaño de un hombre pero no se lo podía reconocer ahí está poné lo más importante al final de la frase me indicó la ventana orgulloso afuera a pocos pasos de la cabaña tirado en eso es importante yo no sé por qué pero el tema de la montaña carmesí yo me imaginaba como así horizontal será por la montaña en sí y un montón y un montón claro es un montón no una montaña estas cosas no se notan tanto ya no se ven afuera poco a paso de la cabaña tirado en la mitad del sendero vi un montón de pulpa carmesí afuera poco a paso de la cabaña vi un montón de pulpa carmesí tirado en la mitad del sendero tenía el tamaño de un hombre pero no se lo podía reconocer sendero está arriba con pelo por poco y listo sí está muy bueno afuera poco guarda nada poco o sea lo que hacemos es eliminar alguna a paso de la cabaña que me contar comprobarlo vos me indicó la ventana orgullosa afuera paso de la cabaña vi un montón de pulpa carmesí tirado en la mitad del sendero tenía en la mitad o en el medio afuera paso de la cabaña vi un montón de pulpa carmesí tirado en el medio del sendero tenía el tamaño de un hombre pero no se lo podía reconocer zafamos por poco dije muy bien así se sabe quién habló verbo de chendi con minúscula zafamos por poco como en este caso ves que acá no hay un verbo de chendi arranca directamente con el me me indicó la ventana dijo indicándome la ventana me indicó la ventana orgullosa zafamos por poco dije ¿estás seguro? murmuró otra vez en la minúscula con un verbo de chendi zafamos por poco dije ¿estás seguro? murmuró mi tío con una voz grave y siseante que yo no lo he vivido jamás al volverme al volverme le vi los ojos de reptil y inquieta lengua que se aproximaba a mí bueno listo brambo brambo bien lautaro mandale a cámara a ver si te enfocas mandale a cámara un pulgar arriba un pulgar arriba para Marcelo no, no para Lautaro ah para mí también totalmente para todo genial y para el canal taller de corte y corrección muchachos espero que les haya gustado después nosotros lo que hacemos con el pibe Lautaro es dejar pasar una semanita tranqui y después es algo que recomiendo y después leemos el cuento de un saque a ver qué encontramos a ver cómo pesa el ritmo del relato el tempo narrativo pero este cuento ya está terminado en su última corrección de estilo una semanita de reposo y lo leemos un saque a ver qué onda bueno lindo laburo Lautaro fantástico fantástico cómo empieza y cómo termina es impresionante todo un helicoide que se va dando pasando por la locura la pretendida locura personal está muy buena está muy buena bueno amigos esto ha sido todo fueron 5 entregas 5 entregas bueno fantástico espero que esta también se vea bien y nos estamos viendo en canal taller de corte y corrección like entonces y compartir y suscribanse les hace muy bien este canal hasta pronto y y y